Speedy, la verdad es que nuestros pedales son nuestra esencia. Rodar es nuestra vida. Repartiendo correo nunca seré un corredor. La gente de Spoxville espera su correo. No carreras tontas de bicicleta. La juventud local espera con entusiasmo el regreso de su héroe. Rock está en Spoxville. Es mi oportunidad de entrenar con él y ser un corredor de verdad. ¡Ey! ¡Soy yo, Rock! ¡Soy yo, vuestro héroe local! He vuelto para salvaros. ¡No más pedaleos! Os presento... ¡El motor de gasolina! ¡Queremos un motor! El motor de gasolina no mola nada. Y la ciudad está llena de humo. Hay que acabar con esto como ser. ¡Una carrera! Y el perdedor... ...deberá irse de la ciudad. Para siempre. ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre!